Ahora sí, que me platique bien qué fue lo que pasó ayer. En la ciudad de Texcapa, en el municipio de Tepeo, Juan de Guerrero, se reportó ayer por la tarde que había varias personas con un padecimiento casiointesinal. Y tan severo era que había un número importante, 25 personas nos reportaron via telefónica a la autoridad municipal. Bueno, posteriormente se reportó que una persona había fallecido y que nos pedían el apoyo de presencia médica ahí, a lo cual la jurisdicción de Molangua acudió de forma inmediata, desplegamos médicos, y en efecto pudimos ahí detectar dos personas muy graves con síntomas severos de deshidratación, que ameritó traslado aéreo a la ciudad de Pachuca, al hospital general. El señor gobernador Olvera Ruiz nos asignó de inmediato un helicóptero para hacer ese traslado, y uno más vía terrestre al hospital de Tranchinol. Hoy en la mañana me reportan que el estado de salud de estas personas y de los restantes 25 es de evolución favorable, no hay nuevos brotes, no hay un nuevo signo que denote otra aparición de un paciente adicional a la estadía de ayer, y el estado de dos es favorable en la evolución. Se cree que es derivado de una ingesta de carne de bovino, y atribuible presuntamente a un sacrificio en forma doméstica, en el consumo doméstico, y ya estén desplegados ahí más de 40 personas de la cuprise, de epidemiología, de salud pública, que están haciendo las tareas de investigación, de estudio de laboratorio, tanto al producto cárnico como al agua y el laboratorio clínico, estudios de laboratorio, a las propias personas. En días próximos sabremos qué fue lo que pasó, si es por bacterias, si es por medicamento, que haya estado una toxina, y lo sabremos en días próximos. ¿Hasta el momento ya se confirmó que es carne de donde proviene esta intoxicación? Bueno, la sintomatología es común a todos los pacientes por ingesta de esa carne, es lo que se piensa de primera mano, sin embargo los laboratorios están trabajando, y serán los resultados de ellos quienes determinen con exactitud qué fue lo que le pasó a los vecinos de este lugar. ¿Cuántos menores de edad hay? Tenemos cerca de ocho menores de edad, todos favorablemente evolucionan, a todos se están atendiendo en la propia comunidad de Tezcapa, allá en Tepebacán de Guerrero, y tenemos el aspecto fundamental de que van siendo su evolución favorable. Están siendo atendidos en la propia comunidad, no hubo necesidad de trasladarlos, desde ahí se instalarán las atenciones médicas, el antibiótico, la hidratación a través del suero, que ha sido favorable, eso nos ha permitido controlar este padecimiento colectivo que se dio en Tepebacán. Finalmente...